Música Amigos de BPI TV desde Caracas, Venezuela, transmitimos completamente en vivo para llevarles también a ustedes declaraciones a esta hora de Mauricio Gutiérrez, Secretario Nacional del Movimiento GLBTI de Un Nuevo Tiempo todo esto para denunciar la situación de los pacientes o quienes están detectados con SIDA, VIH SIDA y también el tema de los retrovirales y hacerle una propuesta también en medio de lo que es esta campaña electoral que se está llevando al menos acá en el municipio de Baruta Sí, bueno, un saludo a todos los que nos están escuchando, gracias a Naremi Silva, candidata a la alcaldía del municipio de Latillo y por supuesto a Omar Villalba, el candidato para el municipio Baruta y justamente porque están ellos aquí creo que se demuestra el compromiso tanto de los candidatos como de Un Nuevo Tiempo para abordar o dar respuesta a la epidemia del VIH inclusive a nivel local voy a hacer las propuestas en general y después voy a especificar las propuestas para los gobiernos regionales y locales bueno, lo primero es desde ya, o sea, tiene que ser de una vez porque hay una crisis importante del sector salud que afecta muchísimo a las personas con VIH que es que el Ministerio de Salud tiene que cumplir lo ordenado en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia desguló el 99. Rápidamente, tres especificidades de esa sentencia la primera es la entrega regular y periódica de los medicamentos antirretrovirales a la fecha, a hoy, el 70% de las personas con VIH llevan 6 meses y una semana sin recibir el tratamiento antirretrovirale eso es lo primero que ordena esa sentencia desde el año 99, o sea, no es nuevo lo segundo, la realización o cobertura de los exámenes de laboratorio especializados carga viral, control linfocitario, en fin, todos aquellos exámenes de control y seguimiento para la persona con VIH después de un año sin medicamentos, en octubre llegan al país 25.000 reactivos cuando la misma pauta del Ministerio de Salud dice que toda persona con VIH debe practicarse esa prueba dos veces al año y para el Ministerio de Salud, esperemos que sean cifras reales, porque ya no les podemos creer absolutamente nada han mentido constantemente, hay 75.000 personas con VIH recibiendo tratamiento antirretroviral muy rápida la cuenta, si se necesitan dos, esos exámenes dos veces al año hacen falta 150.000 reactivos para practicar la prueba, bueno, sencillamente trajeron 25 que duró mes y medio, porque como ya se llevaba un año sin hacer el examen fue muy rápido el hacerse las pruebas. Lo otro es, esa sentencia ordena al Ministerio de Salud específicamente que desarrolle una política de información, tratamiento y asistencia médica integral. Desde el 2 del mes 9 hasta el 27 de este mes, hace 3 días atrás, solo en 3 hospitales de Caracas Yo, con mis ojos, vi morir a 98 personas. Esto no quiere decir que esa sea la cantidad de fallecimientos responsabilidad del Ministerio de Salud por falta de medicamentos. Yo vi en 3 hospitales de Caracas morir a un total de 98 personas en escasos 3 meses. Muertes que no me cansaré de decir que son absoluta responsabilidad del Ministerio de Salud. Mientras el Ministerio de Salud no haga el mayor esfuerzo posible por evitar estas muertes, ellos son los responsables. Lo otro es sanear el programa nacional de SIDA. Tenemos un programa nacional de SIDA que de ser uno de los principales programas de América Latina en el tema del VIH y SIDA, junto a Brasil, junto a Argentina, se ha convertido en el último de todos. Yo creo que ni Haití. El tema del VIH en Haití es tan terrible como en Venezuela. Ese programa, evidentemente, no distribuye medicamentos antirretrovirales, tampoco distribuye medicamentos para infecciones oportunistas, no dotan de reactivo a los laboratorios, no adelantan campañas de prevención, no entregan preservativos, no educan. Y sobre todo, mienten a los usuarios, o sea, a las personas con VIH, al país e inclusive a ONU-SIDA, que es el programa conjunto de las Naciones Unidas para apoyar a los gobiernos a responder a la epidemia. Yo fui testigo como en el salón de reuniones de la oficina de ONU-SIDA, aquí en Caracas, la jefa del programa nacional de SIDA prometió, después de dos meses ya sin medicamentos, que en agosto iban a llegar los medicamentos. Y fue mentira. De hecho, en ese mismo momento, que creo que fue la única verdad, media verdad que dijo, es que hay un medicamento muy específico que toman 880 personas con VIH. Dijo que ni habían preguntado el precio. ¿Por qué no tenían real para comprarlo? Entonces, ella en ese momento firmó la sentencia de muerte de esas 880 personas que toman ese medicamento. Eso es una perversión que estamos viviendo las personas con VIH en el país. Siguiendo con el programa nacional de SIDA. ¿Qué es lo que se puede hacer? Remover a esa gente de sus cargos. O sea, ponerlos en otro lugar, donde no pongan en juego y cobren vidas de personas. Hay que dotarlo de personal técnico capacitado. Esa selección de personal tiene que ser por credenciales, no los amiguitos o que me comienzan o que les hace falta un trabajito. Hay que ser muy específico porque es personal técnico. Tiene que ser por credenciales. Articularse con todas las organizaciones de la sociedad civil organizada. Bueno, quien está en contacto con la persona afectada, quien está en contacto con la persona que quiere escuchar de prevención. Son las organizaciones no gubernamentales. Bueno, que se articulen con ellas. Desde hace mucho tiempo, el programa nacional de SIDA, pues no tiene nada que ver con las organizaciones no gubernamentales. Bueno, de hecho, el único vínculo que tiene con las organizaciones no gubernamentales es que parte del actual personal del programa nacional de SIDA, viene de una... viene no, es parte de una organización no gubernamental. Que eso deja mucho que desear, tanto del Ministerio de Salud y del programa, como de esa organización. Y tiene que estar en comunicación constante con todos los especialistas del país y siempre actualizándose de los adelantos en tecnología y médicos que hay afuera. ¿Qué tiene que hacer el programa nacional de SIDA? El nuevo programa nacional de SIDA. Bueno, adelantar programas básicamente en cuatro aspectos. Atención integral, que es todo lo que tiene que ver con la medicación antirretroviral, con los exámenes, con el vínculo con los médicos especialistas, los medicamentos para las infecciones oportunistas y la información y formación dirigida a la persona con VIH. Por supuesto, también tiene que haber programas específicos para mujeres donde se actualicen los... el tema de la salud sexual y de la salud reproductiva. Hay que abordar a nivel de formativo a todo el sistema, a todos los médicos especialistas en ginecostetricia. Y por supuesto, prestar especial atención a los hijos de las mujeres con VIH. No pueden tomar leche materna. Las pautas nacionales emanadas por el mismo ministerio dicen que el ministerio debe entregar leche maternizada a esas señoras y no se la está entregando. No es lo mismo decir, bueno, si no consigo harina pan, consigo otro tipo de harina. Bueno, generalmente ahora no se consigue ninguna. Quien no toma los medicamentos específicos. Esos bebés, si están obligados a tomar leche de la mamá, pues los estamos poniendo en riesgo. Lo está poniendo en riesgo el propio ministerio. El tema de prevención, que es importantísimo, campañas, preservativos, la vigilancia epidemiológica. En Venezuela no sabemos cómo va la situación de la epidemia del VIH. No sabemos a quién afecta en mayor cantidad. No sabemos las edades. Sin esos datos no podemos diseñar campañas de intervención para evitar nuevas infecciones e inclusive muertes vinculadas con el VIH. Y, por supuesto, la promoción, protección y restitución de los derechos humanos de las personas con VIH que, al contrario de todas partes del mundo, en Venezuela está aumentando los casos de discriminación y el programa nacional de SIDA se hacen los locos cuando llegan las denuncias y la Defensoría del Pueblo. No hace nada. Absolutamente nada. Y ahora creo que es el momento de los candidatos. Bueno, justamente la propuesta para los gobiernos locales y regionales. Sí, me gustaría conocer en medio de este proceso de diálogo o de vida, que también lleva el tema, y que son solidarias, estuvieron reuniendo todo esto para diseñar una propuesta del tema del canal humanitario. Evidentemente, imagínate los movimientos de la medicina para las personas hipertensivas y trasplantadas, también está el tema de estas, de las condiciones que son como estas. Ustedes hicieron sus propuestas. ¿Cómo ve usted la viabilidad de la apertura de un canal humanitario en medio de este proceso de diálogo que comienza el día de hoy? Claro. Sí, bueno. Allí hay algo bien interesante, ¿no? El único que puede abrir el canal humanitario es el gobierno. Si en la mesa de negociación el gobierno dice que no, pues no va a ser. El gobierno insiste en que sean ellos los que distribuyan todo lo que llegue, bien sea medicamentos, alimentos. Ellos lo que quieren son los reales para ellos traernos. Cuando hablamos de salud e incluyo en salud alimentación, el politizar el tema es terrible. Porque están poniendo en juego no solamente la vida de las personas, sino también el futuro del país. Una madre mal nutrida va a tener hijos desnutridos que no van a tener la talla ni la capacidad intelectual adecuada para surgir. Y si no atendemos esos niños, ese problema va a continuar. Yo lo que hago es una recomendación a los voceros del gobierno venezolano que pongan el corazón sobre la mesa en el momento de hablar del canal humanitario. Señores, ustedes son los únicos responsables, no solamente de la actual Venezuela, sino de la Venezuela futura. Por favor, presten mucha atención a eso. De hecho, confío plenamente en el representante de Acción Solidaria y de Codevida que está allí, que nos está representando allí. Porque es una persona formada en derechos humanos con un alto compromiso con la respuesta a la infección por VIH y a otras condiciones de salud en el país. Creo que es un referente del país. Ya para finalizar, usted hablaba de 96 personas que ha visto morir entre hospitales del país por falta de medicamentos en el tema concreto de VIH. ¿Cómo que eslumbra estas cifras de cara al año 2018 donde se habla de que si no hay una solución política y no hay voluntad política para solventar esta situación y no se hable para el sanitario, la mortalidad parece ser, va a ser recurrente, inclusive en enero? Sí, coincido contigo. Si no tomamos cartas en el asunto, vamos a seguir muriendo. No solamente por complicaciones a causa del VIH, sino por cualquier condición de salud, cualquiera. No estoy hablando de condiciones de salud crónica, como en el caso que ya está ocurriendo y lo hemos visto en los medios de comunicación, personas que han sido trasplantadas y que no tienen medicamentos, pierden el trasplante y pierden la vida, personas con hemofilia, que no tienen los factores de coagulación, en fin. Pero también estamos viendo que cada día más vemos en la calle justamente personas que le dan ataques, se pueden atemblar en la calle. Bueno, eso falta de medicamentos. Personas que tienen hipertensión, que les están dando accidentes cerebrovasculares, porque no tienen medicamentos, no tienen acceso a los medicamentos. Bueno, definitivamente, si eso no se corrige, ya vamos a seguir muriendo y cada día va a aumentar esa tasa de mortalidad. Mauricio, de cara a los gobiernos locales, ¿cuál es la propuesta? ¿Un crédito como ya lo puede materializar? Claro. Bueno, los responsables de materializarla son los alcaldes. Entonces, yo los voy a acompañar en todo el proceso, porque es parte de mi compromiso, no solamente con los alcaldes que aprecio, respeto y quiero muchísimo, sino también parte de mi compromiso con el país. Tienen que desarrollar campañas de prevención adecuadas a los vecinos de cada uno de los estados y municipios. Y siempre articulados con organizaciones de la sociedad civil, que son los que tienen mayor acceso a las personas. Lo otro es crear y apoyar las condiciones para que esas organizaciones puedan realizar correctamente su trabajo. Facilitar exámenes diagnósticos con criterio de gratuidad, y lo leo porque no quiero operarme ninguna. Gratuidad, accesibilidad, asequibilidad y confidencialidad a quienes soliciten las pruebas para diagnóstico de VIH. Por supuesto, adecuar los espacios médicos para la atención integral y de laboratorio en conjunto con las autoridades nacionales. Yo confío que dentro de muy poco tiempo vamos a tener autoridades sanitarias responsables realmente de la salud del país. implementar programas y actividades para promocionar y proteger el derecho a la no discriminación de las personas con VIH. Eso es básicamente la responsabilidad que le estamos transfiriendo, le estamos proponiendo, no transfiriendo, transfiriendo a los gobiernos locales y regionales. La solución en esto, desde el 2013, que fue que asumió el actual presidente, la presidencia del país, ahora, a este momento, han pasado ocho ministros de salud. Ninguno ha hecho nada. Todos han estorbado. Bueno, el último tenemos el, ¿cómo se llama? El ministro tecnológico, el 2.0, que lo único que hace es tuitear. Ya el gobierno nacional demostró que no va a reinstitucionalizar el sistema público de salud. Bueno, la única solución es cambiar de presidente. Bien, parte de las declaraciones que daba a esta hora Mauricio Gutiérrez, quien ha consignado a los candidatos del partido Un Nuevo Tiempo por el Estado Miranda, por distintos municipios del Estado Miranda, unas propuestas, todo esto para la comunidad LGBTI, quien daba las declaraciones, Mauricio Gutiérrez, quien es el secretario general del partido Un Nuevo Tiempo, hablaba que en seis meses los pacientes con VIH, SIDA, han pasado seis meses y no han tenido los retrovirales necesarios para combatir este síndrome. Ha dicho que de cara al 2018, si no se toman los correctivos necesarios y no se da una apertura al canal humanitario, las muertes por el VIH, SIDA, se van a incrementar en Venezuela. Ante ello, hacen un exhorto, por supuesto, a todos quienes participan dentro del proceso de diálogo con el gobierno nacional, que va a iniciar en República Dominicana este viernes y sábado, a que optimicen sus esfuerzos de cara a la apertura de este canal humanitario hacia Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, yo soy Manuel Fajardo y esto es VPI TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!